El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada del pasado domingo a la altura del kilómetro 494 de la ruta 3 en Salto, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Allí, un móvil de la Dirección Nacional de Policía Caminera identificó una camioneta que circulaba en actitud sospechosa en dirección al sur. Al intentar detenerla, el conductor evadió el control direccionando el coche sobre los funcionarios, quienes debieron apartarse de la ruta para no ser embestidos, fugando a alta velocidad. Esto generó una persecución que finalizó con el choque del vehículo con el móvil policial que lo perseguía en la intersección de las calles Pascual Arriague y Juan Monpoi. Luego del siniestro, sus dos ocupantes se dieron en la fuga hacia el interior del barrio sin poder capturarlos. Al inspeccionar el vehículo, se pudo comprobar que traía en la caja y en el habitáculo mercadería de contrabando desde Brasil que fue incautada. Se trata de 2.400 unidades de pasta dental de 90 gramos cada una, 400 kilos de pollo fresco, 192 pares de chinelas. Posteriormente, se verificó el número de motor y chasis a través de lo que se estableció que las matrículas que portaba no correspondían a la camioneta y que presentaban denuncia de hurto desde el mes de abril del 2021 en la jurisdicción de la seccional décima de Montevideo. El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Letrada Departamental de Salto de primer turno, a cargo del doctor Augusto Martini Corena, al tiempo que la valoración de la Dirección Nacional de Aduana fue de 729.000 pesos uruguayos. Fiscalía Letrada Departamental de Salto de primer turno,